Como cada vez más las piezas son más grandes, ya se ve, son más largas, la importancia de la logística, de cómo trasladarlas. Y en ese sentido, como además para este año 2019 la previsión de incremento de trabajo es enorme, porque la cartera de pedidos tanto de Nordex Acción a WinPower como de Gamesa es muy fuerte, es muy fuerte, bueno, pues llevamos tiempo ya trabajando con EnerCluster, con todo el sector, con las principales empresas y viendo cómo podemos afrontar el reto que tenemos delante. Tres líneas de trabajo, uno, conseguir que los peajes que pagan, digamos, los grandes transportes especiales en las autopistas, bueno, pues sean mucho más bajos de lo que eran hasta ahora. En ese sentido, el Gobierno de Navarra ya ha tomado una decisión con Audenasa y desde el 1 de enero los peajes en Audenasa para transportes especiales ya están ajustados, se han hecho un ajuste importante. Justamente en esta materia quiero aprovechar esta visita para trasladar algo que el Ministerio ya sabe, porque lo llevamos hablando con ellos estos meses, pero que es importante que el trabajo que van haciendo de intentar también extender lo que Navarra ha hecho con Audenasa, extenderlo a todo el territorio, que se consiga ya, es decir, que todos los agentes que controlan el tráfico estamos poniendo en marcha y empezando a hacer pruebas, esta semana lo estamos haciendo con autoescoltas, de manera que puedan ir con bois, con una, dos palas, puedan ir de noche, y cuando vayan por estas rutas de alta capacidad, autopistas y autovías, no sea preciso en todo momento que estén acompañados, sea por policía foral, sea por guardia civil, sino que puedan tener autoescoltas reguladas, adecuadamente reguladas. Estamos haciendo, por lo tanto, ya pruebas en estos primeros días, en estas primeras semanas con ello, para que sea una realidad, que también en todo lo que es el procedimiento de tramitación de las autorizaciones administrativas de transportes especiales, que están subiendo mucho, que están subiendo mucho, el número, es decir, porque ya no solo es el sector eólico, que desde luego es el más importante, pero están subiendo enormemente el número de peticiones de autorización de transportes especiales.